Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albert Ernesto Varela, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Honduras. Creo que uno de los puntos básicos para ser un buen deportista es la disciplina, la perseverancia y saberse dedicar a las cosas que le gustan, ponerle dedicación y tiempo. Poner el nombre de Honduras en alto, escuchar el himno en otro país es una de las mejores experiencias. Los invito a que lo realicen, a que escuchen el himno en otro país y así disfrutar ese momento que pongan mucha garra, que den todo lo mejor de sí en cada competencia, en cada momento que están. Los hondrones desde aquí los seguiremos apoyando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!